La moñería Suscríbete, dale like y compártelo No olvides activar la campanita Para hacer este moñito vamos a utilizar 3 tiras de 30 centímetros de largo por 4 de ancho a una cara Las tiras pueden ser del mismo color o de diferentes colores Yo lo quiero hacer combinado con diferentes colores, espero que les guste Doblamos a la mitad la primer tira Y unimos, así ya vieron como lo hicimos Vamos a hacerlo con la segunda Bueno aquí vamos a cortar Para que les enseñe la segunda Las voy a hacer así por separado Porque luego acá se me hace una rebambaramba Doblamos Doblamos, marcamos nuestro centro aquí Y Pasamos el listoncito que llegue ahí a lo que marcamos Que es el centro Tomando una pequeña, como lo de medio centímetro De cada listón, de cada orillita Y listo Ups, me hizo nudo Es un pespunte sencillo que le vamos a pasar Ustedes disculparán mis manos mugrosas, pero ayer estuve trabajando con un lapicero y se me regó la tinta Y me quedaron así, no se me quito Ya las lave pero no se quito la tinta De lapicero Ahí está, los tres Ahora Dos Tres Sí Lo pongo mejor así Y así Bueno, como ustedes quieran el orden Ustedes se lo dan Vamos a hacer un solo pespunte Para unir y jalar Una especie de moñito de reilete Pero con gajos separados Para que los acomoden a su gusto Flojito nada más Ahí está Ahí está Con estos pequeños de nueve centímetros por cuatro Vamos a hacer los pétalos de una flor Que es la que va a ir en el centro Dejamos Dejamos Este uno Gracias. 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 Ya está. Nuestro centro es una tirita de listón satinado color de rosa del mismo ancho de 4 centímetros por 10 centímetros de largo. Lo doblamos a la mitad, envolvemos así nuestro centro, pegamos y después encima ya irá nuestra florecita que hicimos con los petalitos. Este, de colores vaya. Miren, así es como nos quedaría. Déjenme le pongo un alfiler porque mi pistolita de silicón todavía no termina de calentar. ¡Au! Ahí está. Es así como nos queda nuestro moño. Este moño... Perdón, pero tengo mucha alergia. Y cuando tengo mucha alergia, pues tengo la ruidera. Disculpen. Ajá. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compartanlo. No olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho. Espero que nos veamos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.